Vamos a pasar a otro tema igual un poco escabroso, regresaste al Rayo Vallecano, todo fue un sueño dorado, con Miguel Ángel Quejigo que tuviste de entrenador y qué pasó en tu salida, te querías despedir del Rayo Vallecano y al final no pudo ser, tenías contrato, el presidente se enteró tarde, que si tuvo que entrar la AFE también a ayudarte, a apoyarte, creo que fue un, bueno, llevas segura, llevarás como un año hablando de este tema. A ver, sí que es cierto que ha sido algo muy duro para mí, sobre todo psicológicamente pues te afecta cuando encima yo no pido ningún reconocimiento, o sea, un gracias y adiós, yo era, lo que quería era despedirme con mi gente, encima el último partido era en casa y eso era lo que yo quería, y retirarme, dedicarme ahora a mi nueva profesión y ya está. Entonces el problema viene cuando yo firmo el contrato que firmo porque está Juan Pedro Navarro y Juan Pedro Navarro que era el director deportivo en ese momento, que fue en mi segundo año del Rayo y yo de hecho hablo con él y le digo, Juan Pedro, tres años, o sea, que es que esto yo no sé si lo voy a cumplir, o sea, para mí Juan Pedro ha sido como mi padre futbolístico, o sea, que yo he firmado contratos con él, contratos tras contratos, o sea, que es que yo sabía que él, si él llega a estar en el Rayo esto no hubiera pasado, eso estoy convencida al 100%, y nada, lo firmo con él, Juan Pedro se marcha del club y el problema es que viene una persona que conmigo no tiene ninguna relación y veo un contrato allí de tres años, bueno, dos más, y nada, luego yo, bueno, va pasando el año y yo me veo que al final el fútbol cada vez te pide más y yo cada vez estaba dispuesta a darle menos porque me estaba apareciendo otra profesión en mi vida a la que quería darle más, entonces yo decía, yo veía ya cómo viajábamos, yo he salido del trabajo corriendo para llegar al autobús, incluso me he tenido que ir en mi propio coche a jugar fuera, claro, es un sacrificio, o sea, que era como, y no teníamos partidos entre semana, pero ahora está habiendo partidos entre semana, yo no puedo pedirme días en el trabajo para, hay gente que afortunadamente sí puede, pero yo no podía, entonces claro, yo ya llegué a un momento en el que, en el que dije hasta aquí, y lo comunicó al club en marzo, porque además pienso que el que yo me vaya del club puede generar el que se necesite una logística de búsqueda de una jugadora que me sustituya, y se lo comunicó a la coordinadora del femenino que era Laura en ese, Laura Torbisco, y yo no sé si ella, en un afán de intentar convencerme, o de, bueno esto será pasajero, o bueno ya veremos, no lo comunica al club, entonces claro, yo me acuerdo cuando volvimos del viaje a Barcelona, que perdimos, no sé, muchos, mis alumnos me lo recuerdan a día de hoy, no sé si fueron 7, 7, 0, 8, no sé, muchos, y volviendo en el ABD, dormimos allí porque fue tarde, y a la mañana siguiente, Laura Torbisco me escribe un mensaje, me pone que hablamos el martes, ya quedaba solamente el partido del Madrid, y yo dije aquí está ya, el intentar convencerme de que tal, y yo le contesto y le pongo, vale Laura, hablamos sin problemas el lunes, pero que sepas que mañana voy a hacer oficial, que mañana va a ser mi último partido, yo ya había empezado, yo ya, a mi gente cercana yo ya se lo había dicho, había llamado incluso a gente del extranjero que viniera, porque quería, sí, que quería compartir ese día con ellos, y bueno, pues llamé un poco a la gente que yo quería que estuviera ahí, y aficionados del Rayo, con los que tengo más cercanía también, lo sabían y tal, y nada, me llama Laura y me dice que no, que no, yo no puedo hacer esto público en las redes sociales porque yo tengo contrato con el club, y que tengo una cláusula, y yo, ¿qué dices? Bueno, primero me dice que por qué no lo he comunicado al club, digo, vamos a ver, digo, sí, te lo he dicho a ti hace tres meses, o sea, mayor comunicación que esa, yo no lo entiendo, o sea, si de ti no ha llegado al Rayo no es mi problema, pero bueno, que luego sí fue mi problema. Claro, hombre, ya ves que sí fue tu problema. Entonces, pues bueno, me acuerdo que la semana de antes del partido del Madrid fue una absoluta locura, escribí a todo el mundo que nadie ponga absolutamente nada, me acuerdo que Pristila puso un tuit, sí, puso un tuit deseándonos lo mejor a Costa y a Marta Costa, que también se retiraba ese día, y a mí en nuestro último partido, y la tuve que escribir, por favor, quítalo, porque me está pasando esto en el club y tal, yo te lo agradezco, muchas gracias, perdona que te escriba por esto, pero está pasando esto. Y, o sea, yo todo tapándolo, porque el club me había amenazado que como saliera algo de que era mi último partido, no me dejaban salir. Madre mía. Entonces, bueno, yo juego mi último partido, me despido de la gente que quiero, porque al final era como, mira, si es que esto ya... Y nada, tuve mi despedida como yo quería, con la gente que yo quería y con todo, pero bueno, un poco, pues sin que fuese público en las redes sociales, que a mí eso me da un poco igual, porque yo al final no soy muy... Ha sido a las redes sociales, sí que las tengo, pero tampoco las uso demasiado, entonces a mí aquello no me preocupaba. Entonces, bueno, yo vuelvo a hablar, me reúno con el club a la semana siguiente y... El presidente Martín Presa, ¿no? Al principio no. ¿Al principio no fueron? No, al principio me reuní con el director deportivo de los chicos, con Coveño, con el vicepresidente y con Juan Barroso, que era el director deportivo actual. Y nada, me sientan allí y Felipe Miñambres, que era el gerente. Y me sientan allí y me dicen que, bueno, que les explique un poco la situación. Y le digo, pues mira, le cuento esto que os acabo de contar y le digo, ya, que esto lo comunico hace tres meses, entonces no entiendo ahora el por qué, si yo me quiero retirar, no me quiero ir a ningún sitio, me quiero dedicar a mi trabajo, o sea, que es que esto no hay nada oscuro por detrás. Y nada, a mí me dijeron que, bueno, una de las frases que recuerdo que las tengo aquí grabadas, me dijeron, si tú y yo vamos a juicio, esto dura cinco minutos en un juzgado. O sea, así de duro, ¿no? Sí. Y ya no recuerdo cuánto era la cantidad, 150.000 euros, no sé, una barra. 250.000. O 250.000, sí. Es que ya ni la recuerdo, porque es que ha sido como, voy a borrar este capítulo, porque 250.000 euros y yo decía, pero, o sea, ¿dónde está la cámara oculta? Porque esto no puede ser. Y así se quedó. Yo ya empecé a hablar con la AFE, se molestaron también, ¿no? Ya veo que has hablado con los abogados de la AFE, ¿y qué hago? O sea, a mí me metéis en un cuarto hablando de leyes y me decís que esto dura en un juicio cinco minutos, pues tendré yo también que buscar asesoramiento, ¿no? La AFE fue, en gran medida, la que te ha ayudado más en este proceso. No, fue la... Ha sido, gracias a la AFE, el rayo afirmado. Vamos, presa afirmado. Gracias a la AFE. Sí, o sea, si en ese momento AFE como institución de asociación de futbolistas no hubiera existido, yo hubiera tenido que seguir los dos años de contrato, o al menos uno. Y luego yo coincidí con, pues bueno, me asesoré con ellos y David Zaganzo, yo coincidí con él en el rayo vallecano y se tomó el caso como algo personal. Yo le conocía de aquella época y la verdad es que David con mi caso se ha implicado al cien por cien, estaba en continua comunicación con él, y al principio el presidente nos dijo que en cuanto el equipo subiese a primera, que les dejáramos un poco de espacio hasta que subiera al primer equipo, cosa que bueno, yo entendía, y que luego firmaba sin problema y que no iba a ningún problema. Ascendió el primer equipo, no firma, no firma, no firma, se van de vacaciones, todo se apaga, yo en julio no sé absolutamente nada, tal. Y yo creo que ellos ya dijeron, si esta tiene que volver a entrenar el 31 de julio, me acuerdo que empezaba, se va a quedar. Y yo, ya era, o sea, era una decisión muy meditada, pero ya me habían herido el orgullo. Era como, es que aunque tuviese un ápice de poder volver, no lo voy a hacer, porque me habéis tratado muy mal. Entonces, o sea, descartarlo. Y nada, pues me tuve que ir allí en agosto, bajaban a vigilar si venía o no para una posible denuncia, eso es así. Pues si no vienes a entrenar, te denuncio. Y así hasta que decidió, cuando yo empiezo a entrenar y ve allí la situación que hay, se dan cuenta de que no van a poder contar conmigo como jugadora. Y, bueno, yo tuve dos reuniones con él, con el presidente, conseguimos reunirnos dos veces. Y eran puntos, cada uno estaba, yo me quería retirar y él quería que yo jugara. Él no me pedía nunca dinero, pero él quería que yo cumpliera mi contrato como jugadora. Yo le ofrecía firmar un contrato de que no me iba a ningún club, que no podía jugar ni en España ni en el extranjero hasta el 2020, que era cuando terminaba mi contrato. O sea, para que ellos vieran que aquí no había nada oculto. Nada, 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 que queremos que hace mucho daño al club que tú te vayas, que tú eres un estandarte. Y yo, Julio, pues menos mal el estandarte, lo estáis tirando por el suelo. Y que no. Entonces, cuando empiezo yo a entrenar, yo creo que se dan cuenta de que no van a poder contar conmigo y que no tienen otra jugadora. Entonces ya me empiezan a vender que si viene otra jugadora, a mí me dejan salir. Y yo les di nombres de muchas jugadoras, pero claro, en agosto, ¿a quién firmas? Claro, está ya el mercado ya. Claro, entonces era como, o te vas al extranjero o pides una cesión. Yo les dije, pues jugadoras jóvenes, sub-17, sub-19, oye, hablar con el Atlético de Madrid, con el Barcelona, tienen muchas chicas de jóvenes que para un rayo vallecano cogen experiencia, minutos, que a lo mejor les viene hasta bien para coger experiencia, que a lo mejor en sus clubes no van a tener esos minutos. Allí pasó y claro, al final vino Oriana Altuve y a mí me dejaron salir. Y porque me han hecho firmar un contrato que a mí me prohíbe jugar en cualquier categoría hasta el 2023. O sea, tú hasta el 2023 no podrías jugar en ningún equipo. Y querían que no pudiese jugar ni siquiera de forma amateur. O sea, ¿ni una pachanga con los amigos podría? Joder, qué fuerte. Entonces yo lo hablé con los abogados y les dije, yo acepto esto de no poder jugar ni en primera ni preferente. No puedo jugar federada, pero quítame esto de amateur. A ver si me voy a echar un día un partido de profesores contra alumnos y no voy a poder jugar tampoco. Madre mía. Entonces, pues bueno, acabó mal. O sea, a ver, acabó así. Mucha gente lo del contrato ni lo sabe. Simplemente se... Porque bueno, tampoco... Pero sí que es cierto que al final, pues... Bueno, pero la gente del Rayo... Hay una verdad detrás de todo esto. Y ahí yo lo pasé mal. La gente que estuvo cerca de mí lo pasó mal. Porque es que fue duro. Fue complicado. Y bueno, las personas que yo creo que fueron responsables de todo esto, que para mí principalmente ha sido el presidente del Rayo Vallecano y Laura Torbisco sigue perfectamente y aquí no ha pasado nada. Entonces, claro, los daños colaterales que fui yo, yo no he recibido ni un disculpas, ni un... Oye, me equivoqué, ni nada. Entonces, bueno, allá cada uno con sus conciencias, pero para mí fue un trago amargo salir así de... Pero bueno, y a ver, también un poco ha hecho que yo con el Rayo Femenino, o sea... ¿Has cortado relación todo tipo de relaciones? No, voy a muerte con ellas. De hecho, tengo bastante relación con muchas, con la entrenadora también. Con ellas, lo que quieran. Me encanta que sigan en la Liga Iberdrola. Pero me da cierto... No quiero encontrarme a cierta gente de la directiva. Sí, te da apuro por todo lo que pasó. Porque sé que voy a hablar tranquila, podría hablar tranquilamente, pero no me voy a sentir cómoda y la verdad es que este año he ido bastante poco al Rayo. Sí que las he seguido mucho y tal, pero ha hecho que yo fuese bastante poco. Yo creo que el tiempo lo pondrá todo en su sitio, porque bueno, tú has sido leyenda en el Rayo Vallecano y los aficionados lo saben. Y eso seguramente... Sí, o sea, con la afición, vamos, cada vez que me llaman de... Oye, es que te hemos dado un premio, voy a todo, porque conmigo se han portado... Vamos, o sea, ellas y la afición, para mí son lo mejor que tiene ese club. Y por eso sigo diciendo, cuando me preguntan qué significa para ti el Rayo, para mí el Rayo es mi casa. Claro. Y así lo siento, realmente. Que mi casa está mal dirigida, sí. Pero es lo que hay. Ya.